Roger Federer ya le puso fecha a su retiro. En una carta y un video difundido a través de su cuenta de Instagram, el tenista suizo anunció que la Labor Cup del 23 al 25 de septiembre será el último torneo en el circuito. Tras esta competición ya no jugará más en el circuito ATP ni en los Grand Slam. Es una decisión agridulce porque voy a extrañar todo lo que me dio el circuito, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que celebrar. Me considero como una de las personas más afortunadas de la tierra. Me dieron el talento especial de jugar tenis y lo hice a un nivel que nunca imaginé por más tiempo de lo que hubiese proyectado, contó Federer en su emotiva carta. Tras conocer el hecho, muchos fanáticos del tenis en Perú recordaron la vez que Luis Orna venció al tenista suizo en la primera ronda del Roland Garros. El partido se jugó en el año 2003. Federer era el amplio favorito ya que venía como el número 5 del mundo, mientras que Lucho se encontraba en el puesto 88 de la ATP. El ex tenista peruano logró derrotar al reloj suizo de manera contundente con parciales 7-6, 6-2 y 7-6. El encuentro entre ambos fue muy reñido y duró 2 horas y 11 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!